Nos comprometimos de corazón a cuidar de las personas con discapacidad y lo cumplimos. Con una inversión de 115 millones de pesos, beneficiamos a 22 mil oaxaqueños con discapacidad, otorgándoles mil pesos bimestrales para la compra de alimentos o medicinas. También apoyamos a más de 2 mil oaxaqueñas y oaxaqueños con la entrega de sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones de apoyo, bastones guía para ciegos y aparatos auditivos. Primer informe de actividades Sistema DIF Estatal, Mané Sánchez Cámara de Cue, generando bienestar desde el corazón de las familias oaxaqueñas. Amigos de Jambes Televisión, sean bienvenidos a su corte informativo del día viernes 13 de febrero del 2012. Yo soy Raúl Otoniel y esas son las noticias más importantes del día. Supere al ayuntamiento su meta en cuanto a ingresos municipales. Emprende registro civil, campaña, febrero mes del amor y del matrimonio. Gana ayuntamiento de Tuxepet juicio contra una persona que los había demandado por pagos que supuestamente no se habían realizado. Visita el doctor Canche Barajas a los locatarios del mercado central. Y en los espectáculos, David Higarea nos presenta toda la agenda social para este fin de semana. Esto y más en su noticiero GM Televisión, hoy por la noche en www.gmtelevisión.tv Recuerden que tenemos una cita hoy en nuestro canal de información y entretenimiento en nuestro noticiero GM Televisión. Yo soy Raúl Otoniel y los espero hasta la próxima.